¿Qué está echando el ají? ¿Vas a hablar qué es lo que le echas? ¿Eso es? Leche. Leche, muy bien. ¿Qué es lo que va a echar usted? Galletas. ¿Galletas? ¿Como cuántas galletas le echas a usted? ¿Qué es lo que le echas a usted? Cuando yo estaba cuatro, yo he hecho mucho. Ya. Muy bien, eso es la galleta. ¡Uy! No, déjalo ahí, no importa. La cocinera está un poco nerviosa. Ok, so what do you put next? Some oil, ok. ¿Cómo se dice en español? No. No. Too much, mami. Ok. So what do you do next? Blend. Yeah, I think you need to cover that, right? Ok, you ready now to blend? Yeah, hold it. Mm-hmm. There you go. There you go. There you go. Gracias por ver el video.